Yo, Néstor G, me complace presentarles a El Value Mar Audio Electro 2023 El Value Mar Audio 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 Ritmo fuerte, 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 fuerte Ahora con las manos arriba Todo el mundo No tenemos rival El balón maravilloso Los carmenios Por la pantalla, por la pantalla Y con gracia amarte Disfruto acaiciarte Tenerme a mí El balón maravilloso Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír El balón maravilloso Daría cualquier cosa Por tan primorosa Por estar siempre aquí El balón maravilloso Entre todas esas cosas Déjame quererte Y entrégate a mí El balón maravilloso No te fallaré Contigo yo quiero envejecer El balón maravilloso Quiero darte un beso Verde contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.